En 2018 los datos relacionados con los blogs de IAGUA han sido realmente mareantes. Nada menos que 900 entradas de blogs se han publicado este año que han superado el medio millón de páginas vistas. Es sin duda nuestra sección estrella y por ello es muy difícil llegar a esta final, a la final de mejor post del año. Los cinco nominados han encontrado sin duda una de las fórmulas más buscadas en este siglo XXI, la de la viralidad. Para presentarlos tenemos con nosotros a Jordi Oliveras, consultor en Ingeniería Hidráulica y formador y premio IAGUA al Mejor Blog en 2015. Jordi. Buenos días a todos. En primer lugar, darles la enhorabuena a todo el equipo de IAGUA otra vez por este éxito de organización y de convocatoria. Y bueno, también agradeceros especialmente que me hayáis incluido como entregador otro año más de un premio. Y además es una categoría que este año me hace especial ilusión también porque tuve el honor de estrenar Palmarés en esta categoría como también mejor post en el año 2014. Como bien has dicho Alejandro, los blogs y la aplicación de los posts es la variable creo que más influyente de la fórmula del éxito de IAGUA. Porque no solo las empresas, las entidades, los organismos tienen cosas que contar, sino que también los profesionales quieren compartir con toda la gente del sector su conocimiento, sus experiencias y sobre todo su pasión por este sector. Y de todos ellos, los que han merecido el reconocimiento de ser nominados a premio IAGUA al Mejor Post son los siguientes. Andrés Zornoza por el post no profanar el sueño de las espumas, la maldición del misterio de Milwaukee. Francisco Javier Martínez por 15 años en riego por goteo subterráneo, RGS, tecnología, experiencia y conocimiento. Juan José Salas por el gran banquete, la depuración de las aguas residuales como nunca antes se ha contado. Miguel Ángel Monge por de bombeos, válvulas y presiones, los problemas y sus soluciones. Y Xavi Durán por el 93% del agua embotellada, contiene micropartículas de plástico. Y el premio IAGUA 2018 a Mejor Post del Año es para Juan José Salas por el gran banquete, la depuración de las aguas residuales como nunca antes se ha contado. Recoge el premio Juan José Salas. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Cuando se tiene la suerte de estar nominado en varias categorías en la entrega de premios, a la hora de los discursos siempre surge un dilema. ¿Qué hacemos? Soltamos toda la primera de cambio, por lo que pueda pasar. Dejamos algo para el final, con el riesgo de que te quedes sin pronunciarlo. He decidido ser práctico y empezar por lo importante. Y lo importante son los agradecimientos. En primer lugar, muchas gracias a toda la tripulación creciente, de trasatlántico, a toda máquina, a que si agua, porque sin ellos ninguno estaríamos aquí en este momento. Son fondos importantes. También muchas gracias a los votantes y donantes de corazones azules, especialmente los verificados. Sin ellos no estaríamos recogiendo el premio. Y en tercer lugar, y no menos más importante, a mi familia, representado por mis dos dianas y Antonio, porque sin ellos no sería quien soy. Con relación al blog, muchas gracias y no quiero olvidar una cosa. No quiero olvidar a mi amigo Andrés, porque sus gorgonias tienen más visitas que mis hambrientas bacterias. Muchas gracias.